La abogada Noemí Guerrero dio a conocer que el gobierno no está aplicando a como debe ser la propia ley de amnistía que aprobaron en la Asamblea Nacional para librar a los presos políticos de ese entonces si los están recapturando e imponiéndoles cargos. Sé de verdad que la ley ha sido mal aplicada porque la misma conlleva el archivo definitivo de la causa, o sea, archivo definitivo y entrega de bienes, además de que toda sentencia debe ser motivada y si no es motivada conlleva una nulidad en sí misma. Entonces estamos observando que en lo que respecta a la ley de amnistía no la han aplicado, simplemente ha sido como una manera de tener a los jóvenes presionados, hay una inseguridad jurídica de ellos con esta ley porque lo que mandató la ley fue un simple archivo, o sea que en cualquier momento la pueden abrir y podemos ver también la persecución que continúa contra estos jóvenes y siendo que la constitución señala de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y es uno de los principios constitucionales que no puede calificarse a la persona como culpable o como delincuente, vemos en lo que son las notas de prensa de la misma policía que falta este principio constitucional tildando a los jóvenes detenidos como si fueran delincuentes y hablan el delincuente con antecedentes y si estamos hablando de que hubo una aplicación de la amnistía conlleva también el borrar esos antecedentes que no tengan antecedentes y que queden limpios. Guerrero afirma que la unidad de defensa jurídica han solicitado que se diera el sobreseguimiento y archivo definitivo así como la entrega de bienes. Al día de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta, lo hicimos a finales de octubre y es al día de hoy y los jueces no se han pronunciado mediante ningún auto precisamente por la mala aplicación de esta ley es que nos lleva a nosotros a agotar todos los recursos y vías jurídicas que nos puedan hacer el cierre a favor de nuestros defendidos. Noticias 12, Darlene Tellez.